Bueno, voy a arrancar en este primer capítulo, si se puede llamar de alguna manera, un análisis de una película que es bastante conocida, que no sé si la han visto. La idea sería que la vean antes de arrancarse de este análisis para que ustedes tengan su propia opinión y ya tengan, aunque sea una visión de la película, para que puedan reverla de alguna manera. Así que bueno, la película que vamos a hablar es de Carrie, de Brian De Palma, del 1976 o del 79, no me acuerdo exactamente qué fecha es. Pero la idea es hacer un análisis simbólico sobre qué está hablando esta película de alguna manera. Y por eso lo que quería analizar es la primera escena y la última. Y bueno, vamos a arrancar, en el transcurso voy a ir explicando algunas cosas y bueno, eso. Vamos a arrancar en el principio de la película. La película arranca con este plano, ¿no? Es un plano de un grupo de jóvenes que está jugando al volei y la cámara está levemente picada, ¿sí? Y además se encuentra por sobre ellos, ¿no? De alguna manera la cámara está en el cielo, ¿sí? Está en el cielo, está flotando. Y acá va a haber un concepto interesante que va a suceder, que es que la cámara está arriba y va a ir lentamente bajando hasta llegar a Carrie, ¿no? Bueno, ahí arrancamos de cero. Fíjense cómo la cámara va bajando. Quedan dos personas en plano y nos vamos a Carrie, ¿no? Acá lo interesante de ver es que, primero que Brian De Palma es un director que se lo asocia mucho a Hitchcock. Y algo interesante que hace acá es el hecho de que con un solo plano, que literal son 10 segundos, está diciéndonos que, primero, que esto va a transcurrir en un colegio. Segundo, de que hay un grupo de chicas que están ahí y que además este grupo de chicas le está haciendo de alguna manera bullying a una persona puntual que reconocemos como nuestra protagonista, como Carrie, no solo porque es el nombre de la película y vemos que le están llamando Carrie, sino además porque estamos viendo que la cámara se enfoca en ella. O sea, primero arranca desde arriba, mientras va bajando, se enfoca en Carrie. Ok, ¿a dónde creer con esto que nombraba de que Brian De Palma es muy conocido por estar conectado a Hitchcock? Y es esta idea de que Hitchcock, algo que tiene muy interesante a lo largo de sus películas, es que él, al haber comenzado en el cine mudo, él lo que tenía era un gran poder de poder explicar ideas a través de las imágenes. Un gran ejemplo es la ventana indiscreta. En este caso yo creo que pasa algo parecido, que es este hecho de que él, con una sola imagen, nos contextualiza 100% y nos muestra una conducta de los demás hacia Carrie. Y segundo, nos construye de alguna manera esta idea de que Carrie va a ser nuestro protagonista. Y todo eso lo hace en 10 segundos. Entonces, ese concepto me parece muy poderoso mencionarlo. Y acá hay un concepto interesante que es que, si la cámara cuando arranca está en el cielo, cuando baja, de alguna manera lo que está haciendo es de ir de arriba hacia abajo. Y acá hay un concepto religioso que lo vamos a ver durante la película, que es este hecho de que estamos bajando del cielo al infierno. De alguna manera al infierno de quién? De Carrie. ¿Por qué? Porque le hacen bullying. Entonces, yo creo que un poco eso explica el motivo de por qué la primera escena de que la cámara arranca arriba y baja hasta llegar a Carrie. O sea, la cámara arranca en el cielo y llega al infierno. ¿Que el infierno quién es? Carrie, por lo que vive, ¿no? Justamente porque recibe bullying en el colegio y además porque tiene una relación muy complicada con su madre. Nos vemos cómo le pegan. Y en 10 segundos entendemos de qué va la cosa. Está en el colegio, le hacen bullying. Y Carrie sufre mucho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poco conectar la primera escena con la última. O al menos el final de la película. Nosotros tenemos en la primera escena esto que veníamos mencionando, que es esta idea de ir desde el cielo hacia el infierno, ¿no? Ahora lo que vemos es que en el final se conecta con el principio. Y esto es algo muy interesante, que es que en las películas, normalmente el principio y el final se deberían conectar. O en muchas películas sucede esto. Que el inicio y el final se conectan y cierran un círculo. ¿Por qué? Simplemente porque en una película se cuenta una historia y el principio es el comienzo y el final es el final. Como no estoy diciendo ninguna obviedad, estoy diciendo una obviedad. Pero en el principio está conectado de una manera con el final. Entonces vamos a ver lo que sucede. En el principio, como decía, tenemos esta idea de que estamos en el cielo y bajamos al infierno. ¿Y cómo termina la película? En las escenas finales tenemos esto. Carrie mata a todos sus compañeros y vemos que todo está prendido fuego. Ella está toda de rojo, llena de sangre. Entonces, esta idea de que al principio de la película estamos en el cielo y bajamos al infierno de Carrie es como que se les vuelve, de alguna manera, a ellas. Es como que acá vemos como, entre comillas, el bien triunfa y el mal pierde. Ya que al principio teníamos a las compañeras generándole el infierno a Carrie y en el final vemos que Carrie utiliza sus poderes y hace que se les convierta a ellas el infierno literal. Entonces incluso que hay como una especie de viento que se escucha y Carrie parece como si fuese un demonio o algo así, porque está toda llena de sangre y eso parece como un ente, ¿no? Incluso fíjense que no hacemos un plano corto de Carrie. O sea, antes ha visto un plano corto de Carrie, pero eso es justamente para expresar esta idea de la transformación. Pero luego de eso, a Carrie la empezamos a ver de lejos. Y eso justamente porque Carrie ya deja de ser ella y pasa a ser un ente. Volviendo a esta idea de que las cosas se transforman, acá también tenemos en la escena final, final de la película, o la anterior, porque en realidad la final es la de la compañera del colegio. Acá lo que vemos es que la casa se va destruyendo. O sea, si la casa está arriba, se va a meter para adentro y va a terminar abajo. Y acá, fíjense que esta idea de que en el principio de la película tenemos un plano que empieza desde arriba y se va para abajo, acá sucede algo parecido, pero con la casa. La casa estaba arriba, estaba sobre la tierra, y se hunde. Entonces, esta idea de arriba hacia abajo vuelve a suceder. Que es la idea de que se va al infierno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí está. Lo que antes era un infierno simbólico, al final de la película se vuelve un infierno real. De alguna manera, Carrie terminan en el infierno, aunque también es simbólico, pero creo que se entiende la idea. Fíjense que ahora la cámara también está picada, pero en lugar de estar, o sea, está de arriba mirando para abajo, pero en este caso está mirando al Jesús clavado en la cruz. Que esto también es una idea que lo vamos a explicar en otro video. Y bueno, con este frame cerramos con el capítulo del día de hoy. Como les digo, un poco lo que quería explicar es esta conexión entre el inicio y el final de la película Carrie de 1979, 76, no recuerdo cuándo, de Brian De Palma. y cómo el principio y el final están conectados y dialogan entre sí, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.